Claro, bueno, esta es la gran demostración de la alegría de la juventud venezolana, de la alegría del pueblo, del amor del pueblo hacia sus jóvenes, hacia la revolución, hacia el socialismo. Este es el respaldo absoluto de la juventud hacia el proyecto bolivariano que nos dejó el comandante Chávez. Aquí estamos pues sin rencores, con amor, con un profundo deseo de seguir haciendo revolución, de vengar la muerte de Robben consolidando el socialismo bolivariano en aras de la paz, de la unión y de la construcción de una Venezuela progreso, de una Venezuela del futuro, de una Venezuela socialista y que nos va a permitir a nosotros los jóvenes seguirnos superando como el comandante Chávez nos dejó esta patria para que nos siguiéramos superando y siguiéramos avanzando en aras de construcción del socialismo bolivariano. Si nos pudiese hablar de una realidad que se presenta ahorita en el país, justamente hace pocos días vimos como Venezuela fue aceptada ante la ONU, sin embargo hay otros sectores que del tema exterior piden entonces la liberación de Leopoldo López. ¿Cómo es la lectura de eso? Bueno, hace unos días como decías tú, tuvimos la mayor demostración de que Venezuela no está aislada. Venezuela tiene el apoyo total del mundo, acá vamos a entrar a la instancia más importante de las Naciones Unidas que es el Consejo de Seguridad. Y ahí bueno, vamos a llevar la voz de los pueblos pobres del mundo, de los más oprimidos para hacer valer los derechos de los pueblos venezolanos, de Latinoamérica y del mundo, de la África y llevar reformas contundentes a las Naciones Unidas. Esa gente que pide esas cosas no ha leído el expediente criminal de este señor, que el señor López no ha leído el expediente y no, hablan bobadas, vean el apoyo mundial que tenemos la revolución bolivariana ante las Naciones Unidas, ante el mundo. La revolución bolivariana es la luz del mundo. Chávez nos dejó aquí como el faro que va a iluminar el camino del socialismo a nivel mundial. Y nosotros los jóvenes estamos llamados a seguir el camino de Chávez y a dar el ejemplo y a seguir trabajando por la construcción del socialismo bolivariano. Ahora, ¿cuál será el impulso que tendrá la misión Jóvenes de la Patria recibiendo el nombre de ese mártir venezolano Robert Serra? Él, el impulso es él, el impulso es Robert, el impulso es Chávez, el impulso es Otaiza, el impulso es Danilo Anderson, el impulso son todos nuestros mártires que han caído en la lucha del socialismo, con nosotros no podrán, con nuestro amor, con nuestro patriotismo, con nuestro bolivarianismo, con nuestro chavismo, no podrán, hagan lo que hagan, tendrán que matarnos a todos y ni siquiera, porque la sangre servirá para seguir liberando la patria y seguir construyendo el socialismo bolivariano. Bueno, muchísimas.